¿Quieres escribir una novela y no sabes cómo hacerlo? Léete, ¿Cómo no escribir una novela? de Howard Mittelmark y Sandra Newman Este libro de no ficción no te enseñará cómo escribir una novela pero te enseñará todos los errores que no debes cometer si quieres convertirte en novelista Es un libro muy muy divertido en el que en cada capítulo pone un ejemplo de ficción con errores y luego los comenta a título de ejemplo Quédate un momento ahí machote voy a ponerme más cómoda dijo Lubricia sugerentemente Fue al baño y cerró la puerta entonces se quitó sus cómodos zapatos y los colocó uno junto a otro frente a la bañera luego se ocupó de sus vaqueros que le apretaban un poco en las caderas en este punto se detuvo para examinar su maquillaje en el espejo se le había corrido un poco el rimel y lo limpió con una toallita húmeda se acercó la cesta de la ropa sucia y empezó a buscar aquella negligee tan sexy que había tirado allí el día anterior sacó un jersey, un par de pantalones varios calcetines desparejados y luego añado en su comentario una escena puede quedar desbaratada si se describen todos y cada uno de los elementos insignificantes que componen la acción que realiza un personaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!